Música ¿Conocías el Subcombat tú? Sabía que era, lo había visto, pero no lo conocía de primera mano, sino lo había visto en algún sitio. ¿Conocías alguna organización o algo de aquí? De organización nos conocía vosotros, justamente. ¿Qué esperas de esta actividad? Pues nada, hemos pensado que es una buena actividad para hacer en un grupo como este, que se acaban de conocer hoy la mayoría, porque al final lo que buscamos es que se conozcan, que pasen un buen rato, que se impliquen también en la ciudad como jóvenes, y aparte de la parte de formación que hacemos aquí en Las Trubadas, pues al final es interesante que haya alguna actividad lúdica, y como más loca sea la actividad, más buen recuerdo también se llevan. ¿Conocías el rol? ¿El mundo del rol y esto? Sí. ¿Has jugado alguna vez algún juego de rol? ¿Así de mesa o algo así? Algo más de mesa, algo más sencillo que esto. Pero bueno, a ver qué sale. ¿Y nunca has hecho el art, no? ¿De rol? No. ¿Cómo te lo estás pasando? Bien, interesante. Es una actividad diferente que nunca había hecho y chula, sí. ¿Te ha gustado el juego de rol? Sí, yo siempre he jugado muchos juegos de rol, como League of Legends, por ejemplo, y es algo que siempre me ha llamado la atención. No son juegos más estratégicos, sino tanto solo de ir a jugar a solo. Sí, sí, hostia, qué guay tú. ¿Qué clase eras dentro del juego de rol? Yo asesino. ¿Te hubiera gustado probar alguna otra clase? No, porque yo en todos los juegos de rol siempre me gusta ser el típico que tiene mucho daño, que va a matar, que se lleva más bien los honores cuando ganan. Sí, sí, sí. ¿Qué personaje usas en el LoL? Sobre todo a The Carries. ¿A The Carries? Vale. Vale, vale. ¿Quién? Eh, Kaisa, Aphelios. Vale, entonces normal que te guste asesino. Por eso digo. Normal que te guste, porque... Yo siempre soy del EPS, el equipo. ¿Te gusta la actividad? Está bien, está divertida. ¿Lo conocías de antes, el Subcombat? A ver, en parte sí, en parte no. Conocer de cómo era, sí. Conocer de haber estado en la experiencia, no. Es decir, que nunca has participado al Subcombat, ¿no? Nunca he participado en ella, pero sí más o menos sabía cómo iba. Lo conocías, ¿no? De un poco el mundillo este, ¿no? Sí. ¿Te ha gustado el juego de rol? Sí, ha estado guapo. ¿Habías jugado antes algún juego de rol? Sí, a la GTA y todo. Ah, bueno, sí, en la GTA y todas estas cosas, tú. Vale, vale. ¿Y qué clase eras? Guerrero. ¿Guerrero eras? Sí. O sea, ¿te hubiera gustado probar alguna otra clase? No, lo veía demasiado sososo. Es que el guerrero era más mi experiencia de ir a pegarle directamente. Sí, hostia. Sí. Bueno, aunque me han matado el primero, pero no pasa nada. Aquí te lo has pasado bien, ¿no? Sí. Pues ahora se viene el juego de rol, de verdad. Pero por todo el campo, eso me espero, ¿no? Sí, por todo el campo. Vale, entonces me voy a jonder como un rata. Es por todo. Me voy a jonder como un rata, un campero. Sí. ¿Qué te está pareciendo la actividad hasta ahora? Pues muy chula la actividad. La verdad es que estamos desfogándonos, estamos todos corriendo, riendo y lo estamos pasando bien. La verdad es que es muy dinámica. Mola bastante. ¿Era lo que esperabas? Sí, sí, sí. Pasarlo bien, reír un rato, sociabilizar con los chavales y nada, correr, pasarlo bien. Bueno, ¿tú conocías a Combat de antes? Sí, lo conocí específicamente en una convención de estas de Comic Con, creo, o de la Salón del Manga. ¿Salón del Manga? Sí. ¿En qué año, más o menos? 2019, 2018, algo así. No me acuerdo. Sí, está muy bien tú, tú, tú. ¿Era lo que esperabas la actividad? Sí, me lo he pasado muy bien. ¿Sí? ¿Qué clase eras tú en el juego? No teníamos clases, sino que era mi hermana contra mí y, bueno, nos pegamos con espada y escudo. No habían clases, supongo que guerrero. Sí, sí, sí. Supongo. Hostia, hostia, hostia. Hostia, ¿te apuntarías a Combat tú? Pues sí, estaba muy divertido, me gustaría aprender más. Sí. ¿Y qué esperas del juego de rol ahora? Espero mucho, espero que suba el nivel, que pueda mejorar. ¿Qué te ha parecido la actividad? ¿La actividad? Me ha gustado mucho, tío. Me ha parecido que hemos hecho ejercicio físico y también ejercicio mental, porque el hecho de tener que ir consiguiendo templos, tener que ir moviéndote, haciendo estrategias con los compañeros y tal para coger un templo, proteger otro y tal. La verdad es que nos ha hecho hacer grupo, nos ha hecho hacer piña, no lo hemos pasado muy bien, la verdad. O sea, yo me he divertido, he vuelto a ser un niño, la verdad. ¿Cuál de los juegos ha sido tu favorito? A mí el último, el juego de rol, el juego de rol en vivo, el hecho de tener que ir a coger los templos de las otras, del otro equipo, el tener que poner los lazos, el tener que fusionar el tema de las vidas con los ruidas, esto me ha gustado mucho. ¿Qué rol? ¿Eras tú? Yo era guerrero, tenía seis vidas y llevaba una espada, una espada a la armando. ¿Qué os ha parecido la actividad? ¿Os ha gustado? ¿La volverías a hacer? Lo volvería a hacer, pero me ha matado mucho. Es divertido, pero... Yo no puedo mirar, he sufrido mucho. Estoy temblando. ¿Cuál actividad os ha gustado más? Yo me la he estado. Me he estado. Sí, me he ido por ahí. Sí, me lo he pegado. Sí, por tanto. ¡Mamá, que estás... ¡Mamá, que estás...